Gustavo Monroy es el apoderado de los reclamos justos de la comunidad, quienes desde el pasado mes están levantando las quejas sin respuestas algunas. Las comunidades afectadas por el Pozo Dividivi han levantado la voz para exigir a las empresas Canacol Energy y Petromil el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de inversión social y contratación de mano de obra local. A través de un llamado dirigido a los alcaldes de San Sebastián y Astrea, así como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Gobierno Nacional, las comunidades solicitan que se garantice el respeto a la Ley 1760 del 2003 y al Acuerdo 5 del 2011, que mandan a las empresas a invertir en las veredas que forman parte de su área de influencia. Las comunidades manifiestan que, hasta la fecha, no se les ha tenido en cuenta para recibir la inversión social correspondiente ni para acceder a oportunidades laborales en la zona. Además, se hace énfasis en la necesidad de cumplir con la Ley 1757 del 2015, que establece la participación obligatoria de empresas locales en la provisión de bienes y servicios. Ante el incumplimiento de estas normativas, las comunidades han decidido iniciar un paro, buscando visibilizar su sufrimiento y demandar respuestas efectivas. Las organizaciones comunitarias hacen un llamado a la solidaridad y piden apoyo para difundir su situación, con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar sus derechos. Mi nombre es Néstor Gutiérrez Rodríguez, representante de las empresas locales de San Sebastián de Buenavista Magdalena. Y Canacol y Petromil están vulnerando nuestros derechos constitucionales, trayéndonos empresas de afuera y negándonos la oportunidad laboral a nosotros, y eso no lo vamos a permitir. Mi nombre es Tatiana Soto Segovia, representante del corregimiento de San Rafael, que incluye 11 veredas. Estamos aquí ya haciéndole llamado a Canacol Energy y Petromil, que exigimos que nos haga inversión social en nuestras veredas, porque nos están desconociendo como veredas y solamente nos están dejando el polvo y la tierra.